...de la batalla. Bueno, vamos a seguir comentando algunos de estos aspectos que la mayoría de la población no conoce, no conocemos, y que precisamente destacan la importancia de todo ese contenido militar que tiene el desfile. Vamos con Carlos Villarreal, que también se encuentra en algún punto de la Avenida Brasil. Adelante, Carlos, cuéntanos. Gracias, Renato. En estos momentos ya en el desfile, propiamente dicho, están pasando las delegaciones extranjeras. En primer término, esta especie de escolta, Renato José María, muy vistosa, de tres militares chilenos con saco de color azul, pantalón negro y una especie de penachos en la cabeza, que son muy vistosos, llaman la atención. Y luego viene ya el regimiento propiamente dicho, se está acercando esta delegación militar del Ecuador. Así es, Carlos, tiene la bandera españana en su frente. Estamos también aquí con Gerardo Reina. Se mantienen detenidas, marchando durante su misma ubicación. Lo que pasa, Carlos, que nos distrajimos un poco porque casi ocurre un accidente, ¿no? Con estas plumas o brazos metálicos que utilizan algunos medios de comunicación. Estuvo a nivel muy abajo y casi golpea a un militar chileno invitado, que justamente daba inicio a esta parada cívico-militar aquí en la avenida Brasil. Efectivamente, como comentaba José María, no es la primera vez que delegaciones militares extranjeras participan en el desfile cívico-militar. José María, se ha recordado en estos últimos años, sobre todo, que delegaciones más que nada de Chile han participado, ¿no? Como muestra de amistad. Sí, efectivamente. Mucho antes, yo he visto participar a otros países en los desfiles militares. He visto participar España, he visto participar en Estados Unidos, etc. En este momento me parece, Carlos, que la delegación chilena o ecuatoriana está pasando frente a la tribuna de honor, utilizando el mismo paso que utilizamos nosotros, nuestra fuerza amada, cuando pasan frente al presidente de la República. Claro, el ritmo, por diríamos, de esa manera es distinto, ¿no? En el momento, la altura de elevación de la pierna es poco más alto en el momento en que pasa por la tribuna de honor. Claro que sí. Ese es el paso de desfile. Exactamente. El concepto de paso de desfile.